Salina, por eso les espero que se pongan de pie en todo el mundo y sigan cantando y mandando su legacía. Reina de la cumbia, Salina, y los reyes de la cumbia, y aquí su reina. Reina de la cumbia, y aquí su reina, 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 y aquí su reina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!